¿Cómo están amigos, amigas? Tequezuela nos trae el capítulo del día de hoy de este reporte deportivo. Soy Álvaro Torres, Río Boz, de País Luego Prensa, y los quiero invitar a que conozcan Tequezuela, ubicado en su nuevo local de Patricio Lynch 2068, donde encontrarás la más exquisita y gran variedad de gastronomía venezolana. Menús de lunes a viernes, el café por parte de la casa. Atienden de lunes a lunes, fines de semana con horario extendido. Pedidos ya está también Tequezuela y un espacio para los más pequeños de la casa también dentro de su nuevo local de Patricio Lynch 2068. Comenzamos este reporte deportivo. El parque Chot va a recibir nueva iluminaria. Se va a alumbrar porque el día de ayer se dio a conocer que el municipio le entregó el terreno para que la empresa que se adjudicó la licitación del recambio de la luminaria empiece los trabajos. También hay que tener súper claro un tema. La maquinaria que va a ser el cambio de las luminarias en las cuatro torres que tiene el parque Chot no va a ingresar a la carpeta Rubén Marcos Peralta. Eso está descartado porque se va a prevalecer que el campo de juego se mantenga en ópticas condiciones. Escuchemos al encargado de la empresa para que nos comente un poco en qué consiste este proyecto. El señor Luis Ramos. Escuchemos entonces lo que nos comenta Luis. Bueno, el proyecto en realidad es el recambio de 40 proyectores como dijo el encargado de la municipalidad. Es un proyecto un poco rápido, la verdad, que se va a realizar con un elevador hacia las torres en el fondo para sacar la iluminación que es de aluro metálico por una LED de alta eficiencia, en el fondo, que va a lograr una calidad lumínica conforme a las normas FIFA. El proyecto no va a ser tan largo en el fondo en su tiempo de ejecución. Yo calculo que aproximadamente van a ser unos 20 días, en los cuales nosotros vamos a sacar lo que está, vamos a instalar los mismos postes que están actualmente, que son de 20 metros. Se van a realizar quizás unas pequeñas modificaciones en las parrillas de las torres, en este caso, donde se montan los proyectores para lograr un buen ángulo de radiación de la luz y unas pequeñas, unas pequeñas mejoras en cuanto a la conexión eléctrica hacia los proyectores y las protecciones eléctricas que van en el piso. Lo que viene por especificaciones del proyecto son aproximadamente 14.000 lúmenes. Deberíamos tener una... Lo que indica la FIFA es si es que está o no televisado el estadio, en este caso. En este caso, quizás como no un estadio tipo televisado, la calidad lumínica no es de una alta exigencia como lo sería en el estadio nacional, por ejemplo. ¿Van a tener 10 focos cada torre? 10 focos de alta eficiencia, en este caso. Perfecto, lo mismo que tenemos actualmente. Exacto, se conserva prácticamente lo mismo, sin embargo logra una mejor calidad de aluminio. Ahí tenemos entonces las especificaciones de este proyecto que la empresa ya está a cargo de realizar las obras. Son 10 focos LED en cada una de las 4 torres, es decir, 40 focos con mucha mejor iluminación, lo que va a permitir, obviamente, mejorar el poder hacer deporte, el poder hacer fútbol después del horario que se esconde el sol, para poder jugar de forma nocturna. También es importante aclarar, y les vuelvo a decir, la maquinaria, la grúa que va a hacer estos recambios va a trabajar por fuera del estadio Parquechot. Costo del proyecto, un poco menos de 100 millones de pesos. Fueron 99 millones 900 y tantos mil pesos, según el valor del proyecto que comienza entonces a ejecutarse. Hay plazo para mediados de julio de entregar las luces ya ok, pero, como lo dijo aquel representante de la empresa, es muy probable que en los próximos 20 o 30 días ya tengamos luces nuevas en el Parquechot. Y si hablamos de fútbol, tenemos que dar la noticia del momento, porque Deportes Provincial Osorno remeció lo que es la segunda división profesional. A tres semanas de que finalice la primera rueda y se puedan abrir los libros de pases, hay un hombre que ya está entrenando, hay un hombre que ya está entrenando en la carpeta de Rubén Marcos Peralta. Ayer, en la ceremonia de la entrega oficial del terreno para el cambio luminaria, vimos a un joven de melena al viento que trotaba y que hacía preparación física junto con Diego Vielkiewicz y también con Luciano Meneses. Este jugador que llega a las arcas de Deportes Provincial Osorno es defensa, un gran pasado por la Universidad de Chile y también por la selección chilena. Hablamos de Juan Abarca, que ya se encuentra entonces entrenando en el equipo de Deportes Provincial Osorno acá en la décima región. La última experiencia del zaguero fue en el 2023, donde disputó dos encuentros y anotó un gol con Rangers en la primera B. Jugador que tiene 35 años, amplia trayectoria en el fútbol chileno, donde defendió, ya dijimos a Rangers, pero también tuvo pasos por Guachipato, Universidad de Chile, Cobreloa y Santiago Wonders, entre otros. Conquistó el torneo de apertura 2011, clausura 2011 y el clausura 2012 y también la Copa Sudamericana 2011. Además jugó también dos amistosos con la selección chilena en el año 2010 y el 2011. Deportes Provincial Osorno entonces se hace de este buen jugador para reforzar la defensa del equipo taurino. Recordemos que Deportes Provincial Osorno se encuentra sexto en la tabla de posiciones y si bien es cierto, ayer en la tarde se filtró la información, ya es oficial. Ojo, insisto, todavía no puede jugar. Faltan tres fechas para que termine la primera rueda. Aún Osorno marcha sexto en la tabla de posiciones. No puede jugar a Barca estos partidos que quedan, pero sí, ya está entrenando con el club. Falta colocar la rúbrica sobre la documentación y cuando comience la segunda rueda va a estar vistiendo seguramente la camiseta de titular. Por lo pronto, se está poniendo a punto y está ya en condiciones de entrenar con Diego Martínez. Que a todo esto, el día de hoy, hay punto de prensa porque este fin de semana Deportes Provincial Osorno, los toros, salen a jugar fuera de Osorno por una fecha nueva, la decimoprimera fecha del fútbol de la segunda división profesional donde enfrentarán a Deportes Rengo a las doce y media del día en el municipal de Rengo. Así que será un partido de seis puntos, podríamos decir, para las pretensiones de Deportes Provincial Osorno de no alejarse de los puestos de avanzada. Por otra parte, en el tema de Ovalle y los tres puntos que se le van a quitar o no se le van a quitar, pues bien, Ovalle tiene que presentar sus descargos aún para ver si es que apelan a esta remoción de sus tres puntos ganados ante Provincial Osorno. Recordar que Provincial Osorno no tiene que ver nada con esta queja. Esto lo vieron directamente las partes administrativas de la NFP y de las comisiones de ética y de deporte y de esta forma entonces se abrió este expediente para quitar los puntos a Ovalle. No debería pasar de la próxima semana para poder tener entonces un resultado al respecto de si Osorno suma los tres puntos. La lógica, el reglamento y los artículos del campeonato indican que sí, pero los protocolos hay que cumplirlos, los pasos hay que darlos. Poco a poco, por lo pronto, Osorno tiene que retomar el triunfo y ganar esta vez de Forastero ante Deporte Rengo el próximo sábado 11 de mayo a las 12.30 horas. Y en Copa Libertadores, Palestino dio un batatazo porque le ganó al Flamengo 1-0 el día de ayer en la Copa Libertadores de América. ¿Cómo quedó la tabla del grupo E de la Copa Libertadores? Bolívar puntero con nueve puntos, seguido de Palestino con seis, Flamengo con cuatro y Millonarios solamente con uno. Con un golazo espectacular de Fernando Cornejo, el palestino venció entonces al Flamengo y se ilusiona con avanzar de ronda en el torneo continental. La verdad que fue realmente un golazo y felicitaciones claramente al equipo de Palestino que está haciendo una muy buena campaña en la Copa Libertadores. Y en la Champions League, el Borussia Dortmund dio la sorpresa al eliminar al PSG y se transforma en el primer finalista de la Champions League. El Borussia dio el golpe entonces de autoridad en Francia y se convirtió en el primer finalista de la Champions 2024. Este martes, el día de ayer, derrotó 1-0 al PSG de Luis Enrique y avanzó el duelo por la orejona gracias a un marcador global de 2-0. La verdad que también fue un partidazo no esperado por los grandes fanáticos, pero ya venía ganando, entre comillas, 1-0 en el global y salió con todo a ganar en Francia y se quedan entonces de esta forma siendo el primer finalista de la Champions 2024. Siguiendo con el fútbol, ¿se acuerdan que hace un par de días atrás sacamos la noticia en www.paíslobo.cl y también lo mencionamos en el reporte deportivo sobre el estado de salud de Washington Oliveira? Pues bien, el día de ayer fue operado y de muy buena forma. Escuchemos lo que dijo en su propia voz el Washington Oliveira. Este audio es gracias a Cristian Almanaque Bachman que nos facilitó entonces esta comunicación que tuvo con él. Escuchemos el Washington. Hola, buen día. Sí, me operaron ayer, era como a las 6 y media de la tarde. Era como a las 10 y yo estaba vivo de vuelta. Y no, dormí, dormí toda la noche. Tengo un dolor ahí nada más, un poquitito. Pero dormí toda la noche tranquilo, así que salimos ya de otra más. Así que gracias a Dios, ahora me dejo recuperar tranquilo y seguí la vida, Loma. Un beso grande, muchas gracias por siempre estar ahí preocupado y un abrazo para todos, los quiero. Maravillosa noticia entonces, que salió bien Don Washington Oliveira de la operación. Así que a recuperarse, todas las ganas, todo el éxito y a seguir luchando. Y también hace un par de días atrás, Claudio Bravo dijo fuertes declaraciones en el sentido del trato al futbolista que retorna al fútbol chileno. Dice que en cuanto al futuro laboral inmediato, no tiene ningún plan claro, terminaré mi contrato con el Betis y quiero que acabe todo bien. No he querido ver ni escuchar propuestas porque quiero terminar esta etapa acá de la mejor manera. Recordemos que Claudio Bravo tiene 41 años y el próximo 30 de junio termina su contrato con el Betis. Y si bien no sabe a dónde va a seguir jugando, tampoco sabe si va a continuar o no va a continuar su carrera, algo sí tiene claro. No volverá a jugar a Chile. Pese a los rumores, Bravo fue sincero y confesó su postura. Puso el caso de Arturo Vidal, como les comentaba, como por ejemplo, abro comillas, uno ve la carrera de Arturo jugando en clubes que difícilmente otros compañeros pueden hacer una carrera así. Uno ve que llega a Chile y duele que lo basuren, que a la primera enrostren mil cosas porque en otro país no sucede. Si pongo en la balanza ciertas cosas, no tengo la necesidad de regresar a Chile o que mi entorno sufriera por las críticas ajenas. No quiero oír esa otra película. Entonces, ¿qué pasará con la carrera de Bravo? Hay algunas opciones. A la Saudita podría ser que se lo lleve. También podría quedarse en España. Hay varios proyectos. Se podría ir a Estados Unidos. Algunos podrían mantenerse en Europa en equipos de, por ejemplo, la segunda división como el Granada. Se podría retirar. Si no llega nada, dice, o no aparece algo mejor que nadie me genera o que las expectativas no se cumplen. Con lo que estoy acostumbrado, el ciclo se cierra. Es posible que también sigan el Betis. Bueno, con Claudio Bravo, hasta el 30 de junio, entonces, no vamos a tener más noticias. Puede que reciba llamados, puede que reciba llamados de la familia para que se retire. Pueden pasar muchas cosas. Y gracias a Tequesuela, cerramos el capítulo del día de hoy. Recuerden que Tequesuela está ubicado en Patricio Lynch 2068 y tiene la mejor gastronomía venezolana en Osorno. Capcachas, tequeños, arepas. La verdad que es buenísimo. Para estos días de frío, tienen una sopa que es levanta muertos. Tiene un espacio para los más pequeñitos, para que mientras uno come tranquilo en la mesa, los más chiquititos pueden estar jugando ahí en una esquinita que tienen muchos jueguitos entretenidos. También están en pedidos ya. Y, bueno, el café en los menús de lunes a viernes va por parte de la casa. Tequesuela, Patricio Lynch 2068, soy Álvaro Torres Río Ovo de País Logo Prensa y este fue el reporte deportivo de País Logo Prensa. Un abrazo, si les quiere, chao, chao.